Bueno, durante las festividades, durante este feriado, nosotros a partir del día miércoles presentamos y pasamos los recursos, tanto logísticos como humanos, a la gobernación. Hemos bosquejado un plan de contingencia que se lo hace para todos los feriados, poniendo a disposición de la colectividad latacungueña y de todos los estamentos de seguridad los medios logísticos y los medios humanos con los que contamos la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Hemos estado activados durante todo el feriado al 100% con nuestras cámaras de videovigilancia, con nuestros RPA o drones y con todos los agentes de control municipal, especialmente enfocados a lo que es el control del buen uso del espacio público. Se han programado operativos conjuntos con las diferentes autoridades, estuvimos en control de precios con la Comisaría Nacional, estuvimos con Policía Nacional en el control de derivadores y de personas que consumen sustancias estupefacientes. Se ha retirado un numérico importante dentro del espacio público de acá, de la circunscripción de la Tacunga. No hemos tenido novedades de importancia ni en el área rural ni en el área urbana. Y única y exclusivamente los dos eventos que aglomeraron masivamente a las personas, donde estuvimos participando de manera activa desde las 7 de la mañana del día 2 de mayo en la izada de la bandera. Posterior, los eventos que se dieron en la Plaza Azucre y alrededor de las 10 de la mañana nos activamos con Policía Nacional para el control de la circulación vehicular, donde colaboramos a lo largo de la calle 2 de mayo desde la Cristóbal Cepeda hasta la Hermanas Páez y luego por la Sánchez de Orellana hasta la Juan Abel Echeverría, detonando nuevamente y terminando ya el desfile en la Plaza Azucre, donde se llevó a cabo un evento cívico-militar por parte de los moradores de la calle 2 de mayo, del ejército ecuatoriano y del gas municipal de la Tacunga. Insistimos en el no consumo de alcohol de manera excesiva, ya que los accidentes de tránsito están subiendo, nos mantenemos en una línea alta. Esperamos que con los controles que se estén realizando por parte de las diferentes autoridades se reduzca el consumo de alcohol y podamos nosotros controlar el tema de accidentabilidad de tránsito que nos está subiendo en temas de morbilidad y mortalidad en las vías de nuestro canto. Con el señor comisario municipal estuvimos en los lugares, estamos atentos, nosotros activados cada 15 días, realizamos una reunión con el señor intendente, señora comisaria, con el comisario municipal y todos los estamentos de seguridad, donde analizamos todos los eventos masivos de concentración, de concentración masiva de personas y nos activamos para realizar los diferentes controles. Estos controles han dado la efectividad del caso en los diferentes lugares, en San Buenaventura, no tuvimos aglomeración masiva de personas y se logró controlar de manera muy efectiva. Un agradecimiento a la Policía Nacional que también estuvo concentrada durante todo este feriado y que logramos nosotros controlar de manera muy efectiva. Nosotros como Dirección de Seguridad Ciudadana con los inspectores estuvimos activados con 106 personas a la cabeza del señor comisario municipal, el área directiva con el señor director, los jefes departamentales y los 96 agentes de control, las 44 cámaras de videovigilancia y los 3 RPA o drones con los que estuvimos activos durante el fin de semana, adicional las 18 motocicletas, las 3 camionetas y los 2 camiones que son los medios con los que contamos de manera permanente para la colaboración en temas de bioseguridad y en temas de seguridad ciudadana. En este fin de semana tuvimos muy buenos resultados, redujimos el consumo de alcohol en la vía pública, se redujeron los accidentes, pero no hasta el punto que nosotros estamos solicitando. Estamos a la espera de que todas las campañas de concientización que está llevando a cabo Gobernación en cada uno de los colegios, así como las campañas de educación en seguridad ciudadana que está llevando a cabo a través del programa Más Cerca de Ti, Alcohol es Seguro, por parte de la Dirección de Seguridad, rinda sus frutos y comencemos a bajar los índices de consumo de alcohol de manera progresiva, llegando a las fiestas de septiembre con un nivel muy bajo y concientizando a cada una de las personas.